Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Para la familia, para el equipo de trabajo Violeta Serio y para mi amigo Silvino Barrio Rubio, muchísimas gracias Gracias Sebastián, sueño cumplido y espero que eso se vuelva a repetir y por aquí le traes un detalle Arian, la bolsa que le pasé porfa amigo, ahí se lo envían, hágale, saludcitame viejo Muchas gracias mi viejo, hoy no lo canaleamos Como sabe Enrique es un canaleado, si o no? Hace un tiempo mandé a hacer esas camisetas y quiero que hoy uno de los grandes de la música popular se la lleve Que tenga el honor de llevársela y que se acuerde siempre de Paz de Ariporo Y que siempre se acuerde de su amigo Santi Vargas Vea parcero, eso para usted ¡Qué ching, muy bien!